Somos un pueblo originario y originente, un pueblo llamado Matisco, donde la palabra Maquisco se arraiga profundamente. ¿Qué significa? Significa libertad, significa salvación, significa elevar nuestra mirada hacia lo más alto, como bien lo indica nuestro sobrenombre. Imagina, somos afortunados, afortunados de heredar las maravillas de nuestros antepasados que nos dejaron, pero también tenemos una responsabilidad inmensa, una responsabilidad de preservar la historia y la naturaleza que nuestros antepasados nos confiaron. Entonces, pregúntate, ¿qué hemos hecho para proteger este legado? ¿Acaso hemos dejado en el olvido las enseñanzas de aquellos que moldearon nuestra identidad a lo largo de los siglos? ¿Hemos transmitido esta sabiduría a las nuevas generaciones? Es hora de actuar. Le invitamos a descubrir la grandeza de nuestra gente, la belleza de nuestros paisajes y la riqueza de nuestra gastronomía local. Un evento único donde compartiremos lo mejor de nuestro pueblo. Prepárate para viajar en el tiempo a través de imágenes y de piezas históricas que te transportarán a otros años de este lugar maravilloso. Sí, a ti te esperamos. Marca en tu calendario el sábado 19 de agosto a las 12 horas para ser testigo de la inauguración de una exposición fotográfica e histórica sin igual. Pero eso no es todo. El día 20 continuamos con las actividades imperdibles. Comenzamos con la tercera carrera atlética, corre por tierra de metoros, seguida de concursos de shomas y puestos típicos. Por la tarde te deleitarás con los bailes tradicionales de cuadrillas y virginias a cargo de la increíble comparsa Santa María. Y para cerrar, con broche de oro tenemos un baile popular que te hará vibrar. Somos un pueblo unido, nos hemos organizado para mostrarte lo mejor de nuestra cultura. En Maquisco te recibimos con los brazos abiertos, listos para compartir contigo una experiencia que nunca olvidarás. Celebremos juntos la Asunción de María, siempre llevando a Maquisco en lo más profundo de nuestro corazón. La Asunción de María. La Asunción de María.